El proyecto de puesta en valor de Galerías de Punta Begoña es muy importante para nuestra universidad, no sólo por nuestra implicación investigadora, sino también por la posibilidad de colaborar con distintas instituciones, como ha resaltado nuestro alcalde. Es un buen ejemplo de cómo los conocimientos de la universidad se ponen al servicio de la sociedad, en este caso de la sociedad de Ghecho y de sus instituciones. Quisiera destacar que no es un proyecto de restauración, sino de un proyecto de investigación e innovación con un alto componente de transferencia y de divulgación hacia la sociedad. Además, en este proyecto la participación ciudadana es muy importante, lo ha resaltado ya el alcalde. Los visitantes a las galerías, además de poder ver y tocar los avances del proyecto, van a poder ser partícipes del mismo. Contamos y contaremos con la colaboración de las vecinas y vecinos de Ghecho en el desarrollo del proyecto.